Que me la líe mucho Hay una inundación Pues ya está, pues ahí lo tenéis Vale No la hago agua para mí Muy buenas cracks Bienvenidos a mi canal Estamos de vuelta en Timberborn Capítulo anterior, si os acordáis Vimos el tema de las sequías Ojo, que ya estoy viendo qué pasa ¿Veis cómo retiene? El color es diferente Vale, retiene agua Que la he liado Ah no, porque estamos a tope de capacidad, ¿no? Pero esto tiene que funcionar, ¿no? Que la he liado Y ahora el agua no llega ¿No chupan agua? No, porque se han ido a dormir, ¿no? ¿Verdad? Dime que chupa ¿Pero veis que esto está más lleno Que esto? Deja pasar poquita agua Deja pasar poquita agua Ah no, no, va Eso quiere decir que si pongo otra aquí Retendré aquí agua, que era lo que queríamos Y si ahora paro esto Yo creo, yo creo Sinceramente Creo Que provoco inundación Porque si sube un poquito el nivel Me va a inundar todo esto ¿Puede ser? Puede ser, ¿no? Y donde hay más corrientes Es por esta zona Es aquí Esta zona, tío O sea, tendría que poner La rueda aquí quizá Vale Capítulo de hoy Estoy He llegado hasta aquí, ¿vale? Por lo tanto estoy Pillando Estos árboles, ¿vale? Para talar Pero como Como ya era de esperar Lo que os dije el otro día ¿Vale? El capítulo anterior Ya están creciendo Ya crecen a un ritmo guay O sea que con esto Yo creo que ya voy a tener De sobra Por lo tanto Lo primero que voy a hacer Es Abrir esto ¿Vale? Porque aquí supongo que disminuir Hombre, Jackie ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa, hijo? Pasa Tu rollo Venga Voy A abrir esto A ver qué pasa ¿Vale? Mira, ya viene uno Que lo tengo a tocastaña aquí A ver, cuando lo abra Baja el nivel, ¿veis? Baja un poquito el nivel Y he conseguido Oh, sí Oh, sí, señor ¿Y esto? Ah O sea, con este agua aquí Esto no acaba de retroceder Parece Ojo, ojo Intenta Intenta, pero no llega Intenta Ponerse verde, pero no llega Vale, pero he ganado mucho aquí, eh Ojo, eh No esperaba ganar tanto Vale, entonces Vamos a ver qué pasa Si Paro esta corriente Vale Entonces Como tenemos grabado Ah, no Primero Ah, hostia Ojo Claro, aquí Vale Vamos a poner una aquí Y luego vamos a poner Voy a poner Voy a tener que poner tres igualmente O sea que las vamos a poner aquí Bueno, podría ponerlas aquí Pongo dos solo Miren, verdad Y al cabo Es lo mismo Vale Y pondremos caminito por aquí Y caminito por aquí Vale Y esto que lo he hecho yo así No sé por qué lo he hecho así Ahí Vale Perfecto Vamos a dejar que venga aquí alguien Y me empiece a construir esto Vale Ok Ahora ha bajado un poquito O sea, ahora ha bajado Sí Ha bajado un poquito aquí el nivel ¿Veis dónde está aquí el nivel del agua? Aquí se va a ver mejor así ¿Veis? El nivel de aquí Y el nivel de allí Pasado el puente Vale O sea, el agua pasa por encima Pero no pasa toda Por eso el nivel aquí es mucho más bajo Y calmado Aquí la corriente es una mierda Pero Es que tengo miedo De al poner aquí esta presa Lo que pase Es que suba aquí el nivel Porque pare Estanque el agua Y aquí Pasará poco Es que aquí lo que tengo que hacer Es verdad Es verdad Es verdad No, no Tengo que desbloquear esta Sí Correcto Vale Y aquí Esto me lo cargo Sí Aquí, aquí es donde la vamos a liar Porque al poner esto Que no pase nada de agua Estos bloques Ahora sí que voy a hacer que este nivel suba Y Vamos a ver Si eso me provoca Una inundación Porque el agua se desborde O me llegue a ras O qué Lo cual tendré mucha agua Claro Tendría que cortarla Aquí Uff O sea Tendría que hacer una cosa Como esta Pero aquí Tendría que hacer esto Y esto la frenaría Yo creo que sí Pero claro Para eso Tengo que llegar Pues por aquí Por ejemplo Debería hacer aquí Estoy flipándome Estoy flipándome Debería hacer aquí unas escaleras Para que lleguen aquí Y luego Unas escaleras aquí Que bajen ¿Vale? Cuando me coma estos árboles de aquí Que no sé por qué Aquí no hay nadie Porque no tengo a nadie Que trabaje Claro A ver Las vallas Un momento Un momento Que esto había Había Voy a retomar esto Voy a poner aquí vallas ¿Vale? Para que este trabaje ¿Vale? Que vengan aquí A recoger lo que sea Y como empiezo a tener madera Voy a hacer Voy a hacer Otro almacén aquí Luego ya veremos Como me lo ingenio Un almacén aquí Y otro almacén aquí pegado Sí, ya lo veo De momento voy a hacerlo A lo feo ¿Vale? Y este va a ser de Un momento Un momento Para tu Si hacemos dos alturas O sea Si yo quisiera poner Un almacén encima De zanahorias también Por ejemplo Este va a ser de Zanahorias A ver si tiene sentido Que no lo sé Y Hago así Y Hago así Podría poner otro Al lado ¿No? Pero esto me requiere Madera y tablones Bueno, tablones Tengo unos cuantos Vamos a hacer así Y así tengo para poner Otro almacén ahí arriba Y Cuando los tengamos Ya todos construidos Ya veremos Cuál es la mejor manera De hacer esto ¿Vale? En principio Aquí tendría que hacer Vamos a hacer Caminito así Si quiero hacerlo ¿Vale? Bueno, vamos a ver Qué tal sale esto Y este Voy a meter también Zanahorias ¿Vale? Que es lo que me da Es lo que me da La Ah, vale Ahora Esto Vale, ok Entonces Vamos a ver Qué pasa con esto Este ya está construido ¿Vale? Y lo que ha pasado Es que aquí Mantiene más o menos Es que tampoco Tiene mucho para bajar La verdad Este Este va a ser Yo creo el crítico Aquí aumentará El nivel Bastante yo creo Vamos a meterle A esto Que le den caña ¿Vale? Que destinen Todos los troncos aquí Está demasiado Alejado de un distrito Ah, bueno Sí Porque primero Tienes que hacer esto A ver qué pasa ¿Vale? Venga De momento No vamos Lo que necesito aquí Es a alguien Vamos Vamos a Meter una casa más Tres personas más Trabajando ¿Vale? Una casa más Eh La ponemos en alto Ya Vamos a hacer 4 y 4 Bueno, aquí Vamos a delimitar aquí Que es donde está Hostia, llega muy lejos Vamos a ponerla aquí ¿Vale? Y estoy convencido Que si este río No estuviera Llegaría más lejos ¿Vale? Porque aquí Esta tierra Mierda Esta tierra es mierda Vale Vamos a meterle A esto prioridad también Para tener más trabajadores ¿Vale? ¿Están empezando a llegar aquí? Sí, perfecto Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Todo es que tenga que cargar partida Que me la líe mucho Hay una inundación Pues ya está Pues ahí lo tenéis Eh Vale Hola guapo a mí Bueno Ha sido un inicio Ha sido un inicio ¿Vale? Uf Pero ha llegado súper al borde Ojito ¿Eh? Y cuando haga esto En teoría bajará O sea Este Este es el que me hará igualar esto bien A ver Yo creo que tiene Tiene margen aquí Tiene margen Ha subido y luego ha bajado Yo creo que tiene margen Vamos a ver Vamos a ver qué pasa La inundación He provocado una inundación La verdad Vale A ver si me construyen la casa esa Procrean Tres más Porque me falta un puesto de trabajo Tengo una vacante Que se Igual lo que hago Mira Estos pinos ya tienen Ya tienen de esto Pero como me los voy a cargar Pero bueno Eso ya vendrá ¿Vale? Entonces Este puesto Este puesto por ejemplo Lo vamos a poner en pausa ¿Vale? Así me vienen a este puesto Aquí está Y me empiezan a talar esto ¿Vale? Que es lo que me interesa Mira Y ahora veremos Qué pasa con el agua Y esta rueda Que solo pide troncos Es que no me da No me da Esto me da Esta rueda Que solo me pide troncos Solo me pide 50 troncos Que ahora mismo no tengo Esta rueda Yo creo que la tendremos que poner Por aquí A ver A ver cómo viene la corriente A ver cómo viene la corriente Aquí es que debería Debería llegar bastante Yo creo que por aquí Por en medio Tendría más corriente Comprobaremos Si no Haré todo esto de ruedas También puedo hacerlo A ver qué le queda a esto Ah ya lo tienen Ya lo tienen Ya lo tienen A puntito Está a puntito Estamos a puntito De ver El desastre Por aquí se puede pasar ¿No? Haremos así Porque Aquí nos expandiremos también Aunque aquí Veis que Ya estamos a 59 Del distrito Supongo que son 59 cuadrados Ojo que se viene Ojo que se viene Vamos a ver qué pasa Vamos a ponerlo ¿Sí? Vale Se inunda Se inunda Se restaura Vale Aquí ya No entra Por tanto esto Va a ser todo Agua mierder Y aquí Perfecto Tengo un montón Un montón de agua Ha subido un poco el nivel Pero tampoco Os he exagerado Aquí sí Bueno se va igual Ojo 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 Se va igualando el nivel Porque claro Está llegando Y lo tengo a ras A ras A ras Eh La corriente Ha aumentado Joder Muchos Lo que hay que hacer Vale Tíos Vale Sin quererlo Lo hemos hecho bien Bueno Ha aumentado la corriente Supongo que porque ha venido La No, no, no Se mantiene ahí 200 Tremendo 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 Vale, 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 vale Ha subido el nivel Ahí un poquito Vale Por lo tanto Si pongo este de aquí Si pongo esto A lo mejor Lo que hago es Bajar la velocidad También Pero lo que me quiero asegurar Es que toda esta zona Se queda con agua Vale Por lo tanto Pero bueno Eh Vamos a pasar algunas sequías Hasta que lleguemos aquí A construir esto Vamos a pasar algunas sequías Todavía sin agua Pero esta sí Esta sí que podríamos trabajarla De que quede aquí cerrada De alguna manera ¿Veis? Ahora aquí ya se ha puesto Todo el agua chunga Vale Y esto solo se puede trabajar En época sequía Entiendo Para trabajar esto Yo entiendo De que tengo que cerrar Esto aquí Por ejemplo Ya estoy yéndome Muy lejos O sea Para que hasta Que tengamos esto Cerrar aquí con un dique Llevarme el agua Por aquí Y aquí cerrarla Con otro dique Para que el agua Salga para allá Porque si no sale Obviamente habrá una inundación Y entonces me quedará Esto libre Para poder trabajar Esto para el hierro Pero bueno Eso en Épocas futuras ¿Vale? Ahora lo que tenemos Es una buena zona Eh Tenemos comida De sobras Voy a Pasar de los arándanos Yo creo Esta zona de arándanos Se va a ir al carajo ¿Vale? Cuando acabe este De recoger los arándanos Esta se va a ir al carajo De los arándanos Voy a hacer aquí Un caminito Y empezaremos aquí A hacer otra presa Es que tendríamos Tendríamos que hacer la presa La tendríamos que hacer aquí Esto sigue a tope ¿No? Bueno Sube y baja Pero bueno Mejor que antes Sí Dios Mejor que antes Sí Si pongo más ruedas Tendré más Aquí seguro Aquí seguro Que la corriente aquí Es mucho mayor Debería haber un indicador Que con el cursor Te dijera Donde Donde está la mejor corriente Porque aquí es donde Pega el giro del agua Pero bueno A futuro De momento con esto Me vale Sí Ciento y pico Me vale Vale para mis Mis tablones Por lo tanto Ahora que tengo madera Pero lo que no tengo Es gente Están todos ocupados Ya crecerán Ya crecerán Claro Es que esto No lo estoy talando Esto De momento Lo voy a talar ¿Vale? También O sea Necesito madera Punta bala Voy a talar todo ¿Vale? Luego ya Ya reservaremos Cuando lleguemos A lo de la resina Ya reservaremos Vale Agua de momento Bien No lleno Vale Aquí la tala Así que la puedo quitar Completamente Vale Vale Entonces Siguiente nivel Vale Aquí Al estar el agua tan aquí Pues esto me lo come Siguiente nivel ¿Qué vamos a hacer? Esto ya Llega Vale Perfecto Y aquí también Para zanahorias Vale Voy a Voy a Cortar el tema De arándanos Sí, sí, sí A ver la tala Aquí también se acaba Fuera tala Eh Esto aquí De los arándanos Me los voy a cargar también Todo esto fuera Todo esto fuera Todo esto fuera Y este puesto No se me pone bien Bueno Vale Aquí puedo construir también Porque aquí no va Bueno No va a llegar nunca al agua Vale Esto lo lleno Vale Ya tengo Uno Que lo vamos a poner A hacer ciencia Como tenía previsto Vale Vale Ok Eh Me voy a atrever A hacer otra casa Para que esto crezca Un poquito más rápido ¿Vale? Vale ¿Qué voy a hacer? Entonces Eh Vale Tengo que repensarme Lo de la rueda esta Para esto aprovecharlo Y mandar la industria Por aquí ¿Vale? Entonces Entonces Vamos a poner la rueda ¿Cómo podría ponerla Por aquí en medio? Ah Haciendo una presa De estas Espero que no pase A ver Yo pusiera una rueda De estas aquí Es que me tendría Que decir Esto me tendría Que indicar Cuanto me da Aquí es que No me va a dar nada O sea Es que ponerla aquí Yo creo que es una pérdida De tiempo Ahora va Toda leche Esto que me cuesta Una madera Es que lo suyo Es Empezar a pensar Ya En centralizar Es que quiero Dar el salto Quiero dar el salto A esto A la fábrica De engranajes Pero todo esto Quiero ponerlo Por aquí detrás A ver Podría ponerlo Por aquí arriba Y poner la rueda Aquí Y poner las fábricas Aquí Aquí arriba Para ello Esta rueda Es que tengo Que ponerla En la orilla Esto aquí No me da Tendría que ponerle Pero aquí Yo creo que Debo 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 Tener Poca corriente Dios Yo es que Tengo más corriente Aquí Bueno Al final Es que es la misma Corriente Vale Vamos a hacer Una prueba Vamos a hacer Una prueba Vale Esto le vamos a decir Por favor Que se lo carguen Se lo carguen Rápido Vale Con prioridades Todo el mundo Cargarse esto Vamos a hacer una prueba A ver A ver si sirve Yo pongo la rueda Aquí Vale Pa Vale La pongo aquí Ponemos Uno de estos Para poner aquí Ponemos uno de estos Y ponemos uno De estos Oh Necesito engranaje Necesito un engranaje De esto Ya estamos ¿Veis? Esto es lo Esto es lo que Esto es lo que me jode Hacer esto Necesito un engranaje Vale Pues a futuro Esto sería El planning Si 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 Voy a desbloquearlo Ya Vale Este sería El planning Entonces aquí Montaríamos Este Pam Y aquí Montaríamos Este 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 Otro De estos Pam Wow Otra sequía Vale Y montaríamos Las fábricas Aquí Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que ahora Ya deberíamos empezar A desbloquear Esto Y ponerlo Aquí Así que Si yo creo que Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Me cargo Este Me cargo Este Y Desbloqueamos Este Vale Y ya lo moveremos Y ya lo moveremos Vale Vamos a darle a este Prioridad Venga Se avecina otra sequía Vamos a ver Como Vamos a ver Como trabaja Esto Ahora Bueno No No Claro No Que no lo tengo Estancado Esto se perderá No he dicho nada Vamos a ver Como trabaja Este 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 si Este si que se va A mantener Por lo tanto Al menos Algo de aquí Se me mantiene De hecho es que Se ha regulado El nivel Tampoco No se va tanto No, no Pero si Estas Estas no llegaban Si Yo creo Que todo Se ha regulado Vale Tengo que hacer Este Tengo que hacer Este Para asegurarme Todo este agua Por lo tanto Vamos a meterle A esto Prioridad Ahí Pam Y pam Y prioritario Vale Pam Pam Y a esto También Todo esto Vamos a hacer un Caminito por aquí Para llegar Hasta aquí Vale Y haremos un Caminito Por aquí Hasta aquí Después Hasta aquí Subiremos Haremos así 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 Y hasta aquí Y pararemos Esto Y a ver Que provoca Esto Porque yo creo Bueno Saltará por encima Después lo regulará Si Yo creo Yo creo Que lo Yo creo Que lo vamos Creo Que lo vamos Esto ya está bajando En breve Ok Vale Esto haremos Un caminito así Vamos a desaprovechar Esta zona Ya lo sé Pero bueno Haremos así Catacla Catacla Y llegaremos aquí No llegaremos aquí Mi idea va a ser Poner una escalera Poner una escalera Para llegar también A esta zona Por aquí Ya veremos Ya veremos A futuro Vale Vamos a ver Si aguantamos Si vamos a aguantar 500 de 500 de Zanahoria Vale 500 de Zanahoria Y esto Está todavía Por Por llenar Vale Yo creo Que con esto Aguantamos Vale Y tengo Dos libres O sea Que tengo Gente Tengo dos Vacantes De trabajo Que no sé Cuáles son La sequía Ha comenzado Lo he puesto A toda pastilla Vale Ya se me ha parado Esto Vale Aquí ya Ha dejado de caer Agua Esto se empieza A secar Aquí Parece que tarda Un poquito Más en En irse Ojo 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 Un momento A lo mejor No necesito No necesito Esto No lo necesito Porque ya se queda Aquí estancada He conseguido Claro A Miki Vale Y poniendo Esto Que voy a Conseguir Nada Gastar Voy a Conseguir Gastar Madera Vale No necesito Esto No necesito Esto Fuera Esto recogerlo Por favor Perfecto Fuera Otra cosa Es Que esto Ya que está Construido Lo deje Por si Tengo que hacer Un puente En un futuro O algo Vale Pero he conseguido Que el agua Se me quede aquí Estancada Y se me quede aquí O sea que Todo esto Se me conserva Perfectísimo Y esto Se me conserva Un poquito Porque tengo el agua Aquí Vale Por lo tanto Tengo Tengo que parar Aquí Esto si O sea Lo que no he cogido Ahí Esto Si que tengo que pararlo Aquí Como sea Vale Esto si que tengo que hacerlo Y aquí haremos Una Una escalera Vale Padapam El camino Aquí Si que lo haremos Este hasta aquí Y este Aquí Vale Esto para futuro Vale Y con esto voy a conservar Todas estas tierras El agua También es verdad Que este agua La voy a drenar Muy rápido con esto Por lo tanto Esto Tendría que estar puesto En otro sitio Pero para futuro El agua Para futuro Ya me pensaré Lo del agua Vale Vale Esto ya lo tengo construido Y estos eran los dos trabajadores Que me faltan Vale Voy a crear otra casita A ver si Procrean Necesito solo Bueno Necesito dos castores Para que esto funcione Pero ya voy a A ir a por tres más Vale Yo creo Vamos a ver esta sequía Yo creo que la paso con esto La paso bien Vale Y lo de este agua Pues genial A ver Aquí también hay mucha agua O sea Podría seguir En caso de apuro Uy 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 el agua En caso de apuro Pues podría en vez de esto Ponerlo aquí Ponerlo allí Pero bueno Poco es necesario Yo creo Hostia Me voy a quedar sin agua Lo veo claro ahora Me voy a quedar sin agua O sea que Tengo que meter reservas Tengo que meter más reservas Tengo que llenar Más esto Para futuro Es que tendría que hacer Engranajes también Bueno De momento Hasta que tenga los engranajes Vamos a hacer así Vale Para futuro Meterle agua aquí Porque voy a llegar justo Si no 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 Me voy a quedar sin agua Pues creo que la población Va a descender En vez de aumentar Se van a deshidratar Vale Madera Yo creo que tengo Me abastezco bien Además es que estos Que estoy cortando Son robles Me dan 8 Me tardan 30 días Yo no sé Yo creo que no sale a cuenta Plantar Plantar Robles Esto lo tengo a full 180 me caben Amigo Tía debería A ver un momento Yo creo que había almacenes Más grandes Un momento Vale Necesito engranaje Para los almacenes Más grandes Por lo tanto De momento Nada De momento Lo que hay Lo que tengo que hacer Es gastar madera Y para gastar madera No no Tía Me queda un día Entero Hostia Cuanto puede vivir un castor Sin Sin agua Vale Bueno Aquí ya no puedo hacer nada O sea Si se me mueren castores Pues se me mueren Y ya está Ya volverán a procrear Hostia Si se me murieran todos ¿Qué pasaría? Pierdo la partida Entiendo Siempre tiene que quedar Alguien para poder Crecer Bueno Espero que me sobrevivan Mientras tanto Ya trabajan 16 horas Mientras tanto ¿Qué puedo construir? Es una lástima Teniendo aquí agua Que se me mueren de sed Voy a construir esto por aquí Para tener un mínimo de agua A esta sequía la pasamos así Como sea Ya está Da igual La siguiente Si que ya me planteo Bueno Parar esto Y cuando vea Que se me están muriendo Encenderlas Y chupar el agua De aquí Lo único Se me juro Bueno Estos Los tengo prioritarios ¿No? Prioritario Prioritario Trabajos prioritarios Que esto O sea No decen de venir Nunca a trabajar Normal Esto normal Las granjas Normal Ya Vale La sequía ha terminado Justito Ahora igual Me viene aquí Una subida Bastante importante ¿No? Vamos a ponerlo Cámara lenta Porque aquí me viene Ahora una subida De agua A ver Uff No pero bien Bien Lo aguanta bien Lo aguanta bien Mira esto Si me había llegado A secar Tío Ah porque había caído Aquí Claro Pongo que Se mantenía Venga Ahora esto Tiene que ir subiendo Subiendo el nivel Hasta que empieza a correr Por aquí Perfecto Ya tenían todos Set La hemos raspado La hemos raspado Vale Esto tenemos que arreglarlo Para la siguiente Vale Entonces Ah mira Esto como ya me lo han construido Voy a ver Voy a ver si Si sale a cuenta Aquí o no Bueno No sé Oh Joder si sale a cuenta Bueno ahora es porque Viene todo el agua Esto también estará A doscientos y pico Vale Este también Vale O sea que Vale Una por la otra Perfecto Vale Y puedo poner hasta dos ruedas De hecho Es que ya las voy a Las voy a construir ya Porque tengo madera Tengo que hacer espacio Así que Pondremos Esta construcción está demasiado Alejada No me jodas Ah bueno Vale vale Si si vale Cuando hagan esto Ya la construiré Vale Ok Vale Fuera Venga Entonces Siguiente Que me construyan esto Primordial Vale La madera Destinada a esto Principalmente Vale Ok Ok Esto por un lado Ya tengo tres vacantes O sea que me han venido gente Me han venido gente Por lo tanto Aquí puedo poner a uno A trabajar ya Dos vacantes Perfecto O sea Tengo dos en paro Lo que quiere decir Esto que me lo sigan haciendo Vale Ya me lo Cortarán Perfecto Yo lo que creo Que tendré que hacer Es desarrollar Todo esto Y luego Si quiero Convertir esto En un distrito aparte Pero primero Desarrollarlo Vale Tema comida Superadísimo O sea que yo creo Que es el tema agua Lo que me Corta Por lo tanto Lo que tengo que hacer Es Hostia no Aquí necesito ya La resina Para hacer esto Vale Pues no Lo otro Era Esta cuba Porque esta Ya necesita hierro Depósito grande Capacidad 1300 Vale 300 Esta es la siguiente Que voy a hacer O sea que en cuanto Tenga engranajes Lo primero que voy a hacer Cuando tenga engranajes Lo primero que voy a hacer Es Construir esto Para que la energía Me la lleve aquí Trasladar las fábricas Aquí Vale Y luego mejorar el agua O sea que ahora mismo No voy a tocar Hostia tengo un engranaje Ya Pues a esto Solo le falta el engranaje O sea que Y a este también Bueno este ya lo tiene Vale 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 Pues puedo empezar a planear Puedo empezar a planificar Como colocar aquí las fábricas Esto Vas allá aquí Esto lo ponemos así Como esto ocupa mucho Vamos a poner a ras No 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 porque si esto Van a ser fábricas Lo que tengo que hacer Es que esto pase Claro 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 Ya aquí Ah Lo que tengo que hacer Es que esto Pase por en medio De donde voy a poner Todas las fábricas Pero no Es que si las pongo Una al lado de la otra Ya se alimentan Por lo tanto Vale Por lo tanto Voy a darle una separación Voy a poner otra Serradero Que solo me pide madera Vale Les daré una separación Para poder maniobrar aquí Si me interesa Vale Por ejemplo aquí Un aserradero Vale Pondré otro aquí De estos Vale Y Pondré En la fábrica de engranajes Aquí Vale Y esto Será la energía Y esto lo quitaré Y ganaré este espacio Perfecto 198 Ah Esto Esto lo he petado Vale Perfecto El agua Perfecto Genial Genial Está todo bien Está todo bien 123 200 O sea incluso aquí Hay más corriente Claro También es verdad Que hay más corriente ahora Pero cuando Cuando tapone esto A lo mejor esto se va a la mierda Con esto se va a la mierda Ahora mira que corriente hay aquí No tendría por qué Porque al final El agua Cae desde arriba Tendría que hacer incluso más corriente Ahora estoy llegando aquí Una media Parece que llega Vamos a poner 180 Va Vamos a ver cuando tenga esto montado Que pasa Vale Vale Esto me lo van montando allí Perfecto Tengo ya 6 engranajes Debería empezar a poner almacenes de engranajes también O empezar a pensar Aquí Como poner más almacenes De momento Vamos a hacer aquí Ah no Espera Espera Este era el que necesitaba engranaje ¿No? 40 engranajes No Me lo pienso Me lo voy pensando Poco a poco La cuba La cuba Esto Esto era el primer objetivo ¿No? Que teníamos a los 20 engranajes Voy por 7 Venga Vamos a desbloquearla Vale ¿Y dónde quiero poner la cuba de agua? Hemos dicho de que esto lo voy a quitar de aquí ¿Vale? Lo voy a quitar de aquí Y aquí cultivaremos Entonces el agua El agua Pues la pondremos Por aquí ¿Dónde está esto? ¿No? ¿Otra vez? Aquí va Mira Mira El agua Mira La pondremos aquí Llenaremos Y luego pondremos otra ahí Porque vamos a necesitar otra seguro Así que de momento Voy a ponerla aquí Para que vayan Para que la vayan haciendo ¿Vale? ¿Esto ¿Cuánto cabe? 30 Son 12 240 He contado bien Y aquí 300 O sea de sobra Sí, son 12 Son 124 248 Con esto tengo 300 ¿Vale? Bueno, que la vayan haciendo ¿Vale? Entonces Tema comida De momento con esto bien Pero tengo que dar un salto ya ¿Vale? Entonces ¿Qué más comidas tenemos? Patatas Girasoles 5 días Patatas 6 días Trigo Hostia, trigo Con el trigo podré hacer Ah, coño Y estas 8 días Y 12 días La granja acuática Tío Pues igual debería meter Una granja acuática A ver un momento No sé si merece la pena Porque es que eso Cultivos acuáticos Raíces de espadaña Y nenúfares amarillos Esto seguramente Sirve para algo Después Polmena Hostia Esto que necesito Papel Y para papel Necesito La imprenta Necesito La fábrica De papel Que son 250 Y necesito 15 engranajes A ver La fábrica De papel Tampoco la tengo Tan lejos De hacer Que coño Estoy haciendo Los engranajes Es ponerla aquí ¿Vale? Y cuando esto funcione Cuando esto esté Construido Me cargo estas dos Vale Pues entonces El tema del agua Es que tengo que esperarme El tema del agua Aquí podría poner árboles Aquí podría poner El tema de la resina Lo mejor A ver Aquí había Esto Necesito engranajes También Cojones Hostia Para la imprenta Necesito hierro No se que paso Es el Siguiente Que paso Es el mejor Para dar el siguiente paso Igual cambiar El guardabosque Es este de sitio Hemos dicho Que si lo poníamos aquí Ah Pero ahora esto Claro No lo veo No llegaba aquí Ah ya está Por este trozo No me voy a pelear Por este trozo De tierra Teniendo todo esto Entonces Venga Vamos a empezar A pillar Esta zona de aquí No Primero vamos a Hacer almacenes Vamos a hacer almacenes Vamos a hacer almacenes Porque estos Me piden Tablones Almacenes Almacenes grandes Hombre Podría Ir a por los almacenes Grandes Y allá estoy bajando Es que claro Todo lo que me viene ahora De construcción Necesita un montón De cosas Entonces Vamos de momento No quiero asaltar No quiero asaltar Vamos a meter aquí Esto Placa Placa Entonces Metemos aquí Esto todo O sea Tengo completamente seguro De que lo vamos a cambiar ¿Vale? O sea Esto lo vamos a cambiar O sea Lo tengo clarinete Clarinete Aquí Vamos a hacer Vamos a hacer Una escalera Y diréis ¿Por qué? Pues no lo sé ¿Por qué? Porque haremos Tres pisos Porque haremos Tres pisos Meteremos Otro almacén No, pero esta escalera No puede ir Esta escalera No puede ir ahí Tendríamos que hacer Como un bloque De escaleras Sí, correcto 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 Ya está Ya está Ya está Y con esto Acabaremos el capítulo De hoy Sí Eso sí que lo montamos Esto fuera Ya, ya, ya Ya lo tengo Ya lo tengo ¿Vale? Esto Meteremos el almacén Así ¿Vale? Y aquí haremos El giro de escaleras O Así No, porque si no No tengo giro ¿Vale? Almacén aquí ¿Vale? Entonces Esto con el alt Bajamos aquí Perfecto Ponemos camino aquí ¿Vale? Meteremos aquí Esto, esto y esto ¿Vale? Correcto Y Meteremos otro almacén aquí Y pondremos Esto, esto y esto No hace falta Este de la esquina Yo creo que no hace falta ¿Vale? ¿Vale? Y entonces Esta escalera ¿Vale? ¿Aquí? ¿O? ¿O? ¿O no? Yo lo que quería hacer Era un giro aquí De escalera Pero no puede ser Voy a aprovechar esto Podría hacer cuatro Y hacer como una escalera de estas que quedaría muy chulo La verdad es que quedaría muy chulo Pero como va a ser provisional ¿Vale? Subiremos esta escalera aquí Y ya está Y tendremos este almacén aquí Y puedo poner Más almacenes aquí arriba Y aquí ¿Vale? Y poniendo esto Aquí Y aquí ¿Vale? Y con esto lo tenemos Tenemos las tres alturas Sí Y entonces luego lo único que tengo que hacer es Patapam, patapam, patapam Patapam, patapam Perfect Ya tengo las tres alturas Los almacenes de abajo con los arándanos que ahí se van a quedar Y de momento todo zanahorias Todo zanahorias Empezaremos con el cultivo también de patatas Pero yo creo que eso ya será en el próximo capítulo Cuando tenga Nuevas vacantes Meteré aquí otra granja Otra granja Y meteremos aquí patatas E iremos a por el trigo Iremos a por el trigo Que también tiene pinta Y luego nos centraremos también en esto Estas siguen sin llegar Aquí tengo que hacer Voy a hacer un Voy a hacer aquí un de este provisional Pero solo Solo Para poder construir la de esta Solo para poder construir La de esta La construiremos ¿A esta no llega? ¡Ojo! No se puede obtener los materiales Esta construcción está demasiado alejada ¡Ah! ¡Mierda! Pues vamos a tener que construir Y luego Luego la tendremos que petar Luego la tendremos que petar Oye, ¿y si hago? Si hago una escalera al agua O sea, los castores no van por el agua Si hago así Y bajo el agua ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Que sí, que puedo poner aquí al agua Hostia, cuánto baja esto, eh Esto baja Baja demasiado Baja demasiado Y esto ha bajado Ah, no, no, no Mira, se mantiene Vale, vale Pues entonces Un momento Bueno, esta sí Porque no Solo cuesta madera Las escaleras es que cuestan más Pero ya con eso Aquí llegaré Pues un like si os ha gustado el capítulo de hoy Tiene mucho vicio este juego, eh La verdad es que sí, eh Tiene mucho vicio Próximo capítulo Trasladamos esto aquí Si me acaban de hacer Esto, ¿vale? Un montón de tablones Simplemente ponerse Quitaremos esto Miraremos el tema del agua Cuando me hagan esto Esto lo trasladaremos Yo supongo Supongo Que Lo trasladaré a esta zona de aquí No sé No sé cómo lo haré No sé O me lo llevo aquí Es que esto es agua contaminada O me lo llevo quizá aquí arriba Aunque esto son Dos alturas No sé si llegará Me lo puedo llevar aquí arriba Que esté alejado esto del agua No sé Lo pensaremos Lo pensaremos Espero vuestros comentarios también Que me digáis Eh Por dónde tiraríais vosotros Nada más Podéis suscribiros Podéis apoyarme En Twitter Con likes Con comentarios Todo gratuito Y me ayuda mucho Y poco más Eh Nos veremos en el siguiente capítulo De Timber A la próxima cracks Yo sigo haciendo esto ¿Vale? O sea Cuando tenga esto construido Igual hasta lo traslado ya Para que el próximo capítulo Ya esté trasladado Y nos ocupemos En otras cosas